Minutos después de las 6 de la tarde del miércoles, la Cruz Roja de Pérez Celedón atendió un reporte sobre un menor de solo meses que lamentablemente falleció. La situación se presentó en una finca cafetalera ubicada en Santa Elena. Los padres del menor son indígenas de origen panameño que vienen a nuestro país para la recolección del café, según informaron las autoridades. El despacho regional de la Cruz Roja nos alerta sobre una situación donde en apariencia un bebé de aproximadamente 4 meses de edad se encuentra inconsciente. Efectivamente, al desplazarnos hasta el lugar en Santa Elena de General Viejo, encontramos a un menor que no responde a estímulos. Nosotros recebemos a la valoración del mismo y lamentablemente este bebé no cuenta con signos vitales, por lo que se declara fallecido en el lugar. El organismo de investigación judicial se encargó del levantamiento del cuerpo y según el departamento de prensa de la institución, fue llevado a la morgue en San Joaquín de Flores para realizarle los estudios y determinar qué ocasionó el fallecimiento. Desde el propio miércoles por la noche, el Patronato Nacional de la Infancia abordó la situación. Decirte que la Unidad Regional de Atención Inmediata, Brunca, que está ubicada acá en nuestra dirección regional, pues atendió el incidente en horas de la noche del día de ayer. Comentar que además no hay antecedentes de la familia, ni mucho menos del niño que falleció. No tenemos antecedentes institucionales. Y además que tal vez es importante mencionar que no hay otros niños en el seno de esta familia, otros niños menores de edad, por tanto, la intervención nuestra, que fue en compañía de la fiscalía y del juzgado, se llevó el día de ayer, ya procede por parte nuestra a hacer un cierre, porque ahora correspondería a la investigación judicial de qué fue lo que ocurrió en ese hogar, que lamentablemente hoy en luta, pues, no solo a esta familia, sino, pues, a la población, mencionarte que es población guaymí, panameña, que hacen su traslado a nuestro cantón por las cogidas de café. Se presume que se trataría de un caso médico, pero los exámenes forenses serán los que aclaren este lamentable deceso.